Lo importante de esto es que se puede, digamos, seguir avanzando y se puede seguir capacitando al graduado después, digamos, de salido de la universidad. Esa es la idea, de que la gente que está afuera con su experiencia y su campo laboral pueda traer a otros graduados, inclusive a los estudiantes, lo que está haciendo afuera. Hay una valorización de los trabajadores y trabajadoras no docentes, del reconocimiento de los saberes y del trabajo cotidiano que también los ponen en juego en estas jornadas. Por supuesto, por supuesto, porque también, como podés ver, hay técnicos profesionales de la universidad que también son disertantes en estas charlas. Carlos, comentanos acerca de qué características o particularidades presentan en cuanto a los temas, a los ejes de trabajo, estas sextas jornadas. Estas sextas jornadas, digamos, son interdisciplinarias. Las anteriores habían sido en su momento clínicas y después en la industria alimenticia. Bueno, pero vimos que contamos con disertantes de distintas disciplinas y bueno, entonces aprovechamos para hacer una interdisciplinaria. Por último, es la sexta jornada. En los cinco años anteriores, ¿cuál ha sido el balance o la relevancia que le han dado y la devolución que han tenido por parte de graduados y estudiantes de las carreras? La relevancia es muy buena porque, digamos, hemos ido avanzando en cuanto al nivel de inscripto año tras año y además en cuanto a la temática, digamos, cada vez vamos teniendo temas de mayor, digamos, actualidad desde los disertantes para la gente que viene a las jornadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!